En un video anterior en este mismo canal les hablé sobre cómo históricamente la geografía siempre ha jugado en contra de México. Primero porque no tenemos ríos navegables y en segundo lugar porque tenemos a Estados Unidos de vecino. Obviamente después de ese video surgieron algunas preguntas interesantes por parte de ustedes que he decidido aclarar en este video. En un video anterior hablé sobre por qué es difícil vivir al lado de Estados Unidos. Algunos de ustedes me comentaron que Estados Unidos realmente es un buen vecino porque nunca ha intentado invadir o quitarle territorio a Canadá. Antes que nada hay que entender que lo que es hoy Canadá fue durante mucho tiempo parte del imperio británico. Es decir que el territorio canadiense estaba protegido por las fuerzas de Gran Bretaña. Meterte con Canadá implicaba declararle la guerra al Reino Unido. Y los británicos ante todo tenían la suficiente fuerza para defender sus territorios. Aún así los Estados Unidos intentaron invadir Canadá en 1812. Por supuesto esto no dio buenos resultados. Los británicos respondieron en 1814 tomando la ciudad de Washington e incendiando la Casa Blanca y el Capitolio. En uno de los episodios más humillantes de la historia de los Estados Unidos. Gracias a esta guerra Estados Unidos nunca volvió a intentar invadir el Canadá. Que hay que decir que Canadá siempre estuvo protegida por la Royal Navy. Que era una de las armadas más poderosas de todo el orbe. Y bueno hoy en día Canadá a pesar de ser independiente sigue siendo leal a la corona británica. Incluso los billetes canadienses tienen la cara de la reina. Por supuesto Canadá nunca logró rivalizar económicamente con Estados Unidos por ser un país poco poblado por cuestiones del clima. Canadá tiene la décima parte de la población estadounidense y eso es lo que la limita en términos económicos. Ahora algunos me preguntaron en aquel video en el que alegué que la geografía no favoreció a México. Que como explico el desarrollo económico de Canadá usando razones geográficas. Aquí hay que decir que las principales ciudades de Canadá están situadas frente a ríos, lagos u océanos. Ciudades como Montreal y Quebec están situadas en el río San Lorenzo. Lo que les permitió desde su fundación tener un comercio ágil con Europa. La ciudad de Toronto está frente al lago Ontario y ese lago les permitió a los canadienses tener acceso al comercio con ciudades del propio Canadá, de Estados Unidos y de Europa. La otra ciudad canadiense en importancia es Vancouver y esta es una ciudad puerto con salida al océano pacífico. Las otras ciudades grandes que tiene Canadá como Edmonton y Calgary despegaron económicamente hasta que llegó el Rennes. Ahora en el caso de los países europeos todo mundo sabe que Alemania y Francia tienen un conjunto de ríos navegables. Que les permiten mover sus mercancías a lo largo de todo su territorio. Alemania en específico ha construido su base industrial en los alrededores del río Rhin. Gracias a que tienen esos ríos Francia y Alemania siempre fueron países ricos y densamente poblados. La importancia de los ríos era tal que cuando se llegaban a secar se ocasionaba toda una serie de tragedias que iban desde las hambrunas hasta la muerte. Hoy en día se han secado los ríos en Alemania y ha surgido el tema de las pierras del hambre. Pierras que solo se pueden ver cuando el río lleva poco cauce. Estas pierras tienen advertencias de carácter apocalíptico como si me ves llora. Básicamente cuando el río se secaba el comercio se interrumpía y la gente se quedaba sin comida con todo lo que esto implica. De hecho usted puede revisar la mayor parte de las ciudades en Europa y muchas de ellas están situadas sobre un río, un mar, un lago o el propio océano. España por su parte al igual que México no tiene ríos navegables al interior de su territorio. Madrid es una ciudad que a diferencia de París, de Berlín o de Londres no es atravesada por ningún río. Y eso es lo que explica el porqué históricamente España siempre ha sido mucho más pobre que sus países vecinos como lo son Francia o Alemania. Y en el caso de Australia las principales ciudades están ubicadas en las costas. Australia es un país muy grande con áreas muy despobladas. Y así podríamos seguir hablando sobre la importancia de los ríos y de los mares en el comercio internacional. Las grandes culturas de la humanidad se fundaron alrededor de grandes ríos para tener acceso al comercio. Pero aquí en México se fundaron las ciudades con base a criterios mineros. Las ciudades zacatecas, guanajuato, etcétera son ejemplos de esto. Entonces la geografía de México siempre nos ha jugado en contra porque las ciudades más importantes del país están situadas lejos del mar. Ahora esto no fue así en todo el imperio español. En América hay ciudades hispanas que se ubican frente al mar y que son realmente prósperas. Hablo del caso de La Habana en Cuba, de Buenos Aires en la Argentina o de Lima en Perú. Cuba como tal era uno de los países más ricos de toda América Latina porque tenía tierras fértiles y ciudades con acceso al mar. La riqueza de La Habana era y es impresionante. La Habana valía tanto que cuando los ingleses la tomaron, los españoles no dudaron en regar toda la península de la Florida a cambio de ella. A La Habana llegaba todo el comercio de la América Hispana. Por La Habana atravesaba todo el oro y la plata que se extraía de México con dirección a España. Cuba era tan rica que durante mucho tiempo muchos europeos optaron por emigrar a La Habana antes que a los Estados Unidos. Cuba como tal era muchísimo más rica que la España continental. Tenía una gran producción agrícola que vendía fácilmente en los mercados europeos. No obstante la maldición de Cuba fue la misma que la de México. Estar demasiado cerca de los Estados Unidos. Como se los dije en ese video para Estados Unidos era crucial controlar Cuba. Estados Unidos siempre ha sabido que la única forma de tener aplastada a América Latina es sometiendo a Cuba. Y por esto Estados Unidos le declaró la guerra a Cuba en 1895. Para 1898 la bandera de España es bajada de la ciudad de La Habana solo para izar la bandera estadounidense. Estados Unidos ocuparía Cuba hasta 1902 y después regresaría nuevamente en 1906. Incluso Estados Unidos colocó una base militar en Guantánamo por si es necesario volver a ocupar Cuba en un futuro próximo. Aún así el desarrollo económico de Cuba nunca se logró frenar. Durante la gran prohibición del alcohol en los años 20 Cuba se enriqueció gracias al turismo estadounidense. Fue hasta la llegada de Fidel Castro en que Estados Unidos por fin pudo limitar el crecimiento económico de Cuba por medio de las sanciones. Casualmente la revolución cubana fue financiada a través de Miami y Fidel Castro llegó al poder con el aval estadounidense. Fidel Castro era lo que Estados Unidos necesitaba para poder frenar económicamente a Cuba. Cuba es tan rica que su desarrollo solo se puede frenar si se le bloquea en términos comerciales. El día que Cuba se libere de todas sus restricciones volverá a ser una gran potencia económica. Un escenario que solo puede ocurrir si Estados Unidos deja de tener el poder global. Sí, así como usted lo escuchó, el gobierno cubano solo podrá caer si Estados Unidos algún día cae. Estados Unidos es el más interesado en que la situación política y económica de la isla de Cuba no cambie. Entonces no es que sea solo el caso de México. Estados Unidos nunca ha dejado que sus vecinos prosperen más de lo debido. ¿Se imagina a una Cuba como potencia económica? Todo mundo querría ir a La Habana a trabajar y no a Estados Unidos. Cuba si fuese potencia económica impulsaría la rebelión de América Latina hacia Estados Unidos. Y eso Washington nunca lo va a permitir. En conclusión, Estados Unidos a lo largo de su historia invadió a sus vecinos. Ninguno se salvó. Ni Cuba, ni México, ni Canadá. Incluso algunos países de Centroamérica también fueron invadidos como es el caso de Panamá. La tragedia mexicana se puede resumir en una frase que alguna vez dijo el expresidente Porfirio Díaz. Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete. Seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado. Y si deseas suscribirte, hazlo de este lado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!